Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que en breve se determinará la sanción que se aplicará al policía estatal que ha incurrido en varias agresiones a periodistas. Sobre este hecho, lo que sí te quiero decir es que se está realizando la investigación puntual y estaremos ya determinando una vez que recabemos los elementos para determinar la sanción que se le impondrá a este personaje. En entrevista, el encargado de la Seguridad Pública Estatal informó también que a raíz de estos acontecimientos emitirá un circular a todos sus subordinados para que respeten el trabajo de los comunicadores. Voy a emitir una circular donde voy a dar a conocer algunos lineamientos, acciones puntuales para que todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sean respetuosos del trabajo de los periodistas. Carlos Hugo dijo que también emitirá algunas sugerencias a los periodistas para que sepan cómo evitar riesgos durante la cobertura de una nota policiaca. Emitiré también algunas sugerencias a los periodistas para que no puedan incurrir en algún riesgo, en algún trabajo operativo que realice la Secretaría para evitar que ustedes puedan sufrir algún daño o alguna situación. Castellanos Becerra fue tajante a recalcar que no permitirá que ningún elemento de su corporación sobrepase su labor con agresiones a periodistas, como lo ha hecho el policía investigado quien ha sido señalado por agredir a varios comunicadores. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.